hola hola cómo están espero que muy bien muchas gracias por acompañarme a otro vídeo hoy les traigo un vídeo un poquito diferente estos son unos productos que me estuvo enviando la compañía de melody sus y que estaremos usando en este diseño espero les guste y espero sea de su agrado muchísimas gracias melody sus y por este kit de geles que es un kit que vienen 24 más 4 son 24 colores más dos bases un top coat mate y un top coat brilloso aquí esto estas son las instrucciones de cómo se usan los productos y pues aquí como pueden ver trae un poquito más de información y pues son unos colores muy bonitos así que estaremos escogiendo cinco colores para hacer este diseño este kit se llama seis years así que en cajita de descripción les voy a dejar el link pues para que ustedes puedan encontrarlo y bueno aquí estaremos comenzando pondremos en esta uña un cover de esta manera aquí estaré tomando otra perla pequeña la estaré acomodando en el área de cutícula y la estaré difuminando hacia punta de esta manera aquí espero que se quede un poco y con una navaja estaré haciendo un corte de esta manera pues porque aquí pues estaremos usando lo que serían los geles que vamos a escoger así que estaremos haciendo también el mismo proceso en todas las uñas estaré acomodando perfectamente bien en el área de cutícula y estaré llevando hacia punta y llevando hacia punta de esta manera no importa que no cubras toda la uña ya que estaremos cortando en esa área y pues no pasa nada aquí estaré poniendo un poco y difuminando lo de esta manera y pues en lo que seca esa estaré pasando a la otra también estaré poniendo la perla y la estaré difuminando hacia punta y acomodando perfectamente bien en área de cutícula de esta manera y pues estaríamos difuminando nada más recuerda que no debe de estar bien seco el acrílico así que si se te seca mucho pues no vas a poder hacer el corte y pues aquí lo estaré haciendo yo de esta manera limpiamos muy bien el área y pues aquí ya me salte una uña ya me adelanté un poquito y pues de igual manera aquí también estaré haciendo el mismo proceso acomodamos perfectamente bien y difuminamos espero que este diseño te guste espero que sea de tu agrado regálame un like si te gustó déjame un comentario así que aquí estaremos acomodando en el área de cutícula y difuminando hacia punta y pues de igual manera estaré haciendo el corte con la navaja con mucho cuidado de no cortarte cortamos perfectamente bien no tiene que quedar completamente bien la línea así que más más adelante verán porque estos son los cinco colores que escogí para este diseño aquí estaré poniendo de uno en uno aquí estaré poniendo este morado aquí estoy poniendo este color que viene siendo como un color agua por decirlo así como un verde estaría acomodando perfectamente bien en todo el área que hice el corte ahora estaré pasando con este azul de igual manera poniendo perfectamente bien en todo el área y pues aquí estaré poniendo este rosa que es un rosa fuerte lo estaré de igual manera cubriendo perfectamente bien todo el área y pues aquí estaré poniendo también este azul después de poner todos los colores estaré curando en lámpara por 60 segundos pues para que seque perfectamente bien el gel y no tengamos ningún problema en el momento de encapsular aquí estaré usando este fuego y pues lo estaremos poniendo donde se unen los dos colores de esta manera por eso no deberían de dejar la línea perfectamente bien así que el fuego estaré cubriendo y sólo humedecí la uña con el pincel y un poco de monómero y pues aquí como pueden ver el proceso así quedarían las uñas ya ahora estaremos pasando al encapsulado estaremos tomando una perla y la estaremos difuminando hacia punta de esta manera perfectamente bien difuminado y pues aquí estaré llevando otra hacia área de cutícula de esta manera cuidando perfectamente bien laterales y punta y pues aquí de igual manera estaré tomando la perla y la estaré llevando hacia punta con mucho cuidado que quede perfectamente bien difuminado y pues aquí estaré tomando otra y la estaré llevando hacia área de cutícula y difuminándola hacia punta con mucho cuidado tratar de no tocar piel y pues si tocas limpiamos un poquito y no pasa nada como pueden ver aquí me adelanté un poco estaré saltando me algunos pasos pues para que el vídeo no se haga demasiado largo así que aquí continuamos con esta estaré acomodando perfectamente bien y difuminándola hacia punta de esta manera de esta manera limpiando laterales y pues aquí de igual manera estaré tomando otra y estaré poniendo en el área de la punta y pues bueno aquí me estaría saltando ya la próxima y aquí estaré ya con mi drill que es una punta 5 en 1 es de seguridad así que estaremos limpiando perfectamente bien el área de cutícula y estaremos dando en la superficie pues para que quede completamente bien la superficie y quede pareja la uña y pues tenga un muy bonito terminado aquí de igual manera continúo limpiando lo que sería el área de cutícula y dándole la leve pasada en la superficie de esta manera esta punta la encuentran en mis favoritos de amazon en la cajita de descripción les voy a dejar el link pues para que ustedes puedan pasar por ahí y pues aquí con una lima 150 150 estaré limando los laterales de esta manera perfectamente bien pues para que quede la uña pues muy cuadrada el terminado que quede muy bonito así que pues aquí continuamos haciendo el mismo proceso en todas las uñas limando perfectamente bien todo el área y pues aquí estaré dando una limada en toda la superficie de la uña pues para que quede completamente pareja y remueva las líneas que haya dejado el drill aquí estaremos limpiando perfectamente bien y aquí pues estaremos cuadrando punta en todas las uñas también pues para que quede muy bonita la uña aquí estaré usando un mini buffer estaré limando toda la superficie para remover las líneas que haya dejado la lima de esta manera y pues también estaremos removiendo los filos de abajo de las uñas después de esto estaré sacudiendo el polvo y me estaré lavando mis manos para quedar libre de polvo y pues aquí ya estaré usando un top coat ya que no va a tener ningún tipo de decoración más que la que ya tiene así que aquí estaremos cubriendo toda la uña cubriendo los laterales perfectamente bien también y pues después de esto estaremos curando en lámpara por 60 segundos y pues aquí también en esta estaremos cubriendo perfectamente bien aquí estaremos usando este aceite de cutícula estaré poniendo en toda el área de cutícula y estaré dando una leve pasada pues para que quede la cutícula perfectamente bien hidratada y pues bueno así quedaría el resultado final espero te guste si te gustó y no te has suscrito por favor suscríbete comparte mi vídeo para llegar a más personas prende la campanita de notificaciones para que youtube te notifique y pues también regálame un like y un comentario muchas gracias y hasta la próxima